El Grupo Municipal Socialista anuncia una moción en el próximo Pleno para la devolución de tasas que se han cobrado de más en aulas matinales y comedores escolares. Ya en el Pleno de octubre del 2013, donde fueron aprobadas las ordenanzas fiscales para el 2014, ya la Concejal de Educación dio por hecho de que se estaba cobrando esta subida por encima del precio establecido en el 2000. Los socialistas afirman que aunque estos precios públicos se aplican de enero a diciembre legalmente, entre septiembre y diciembre de 2013 se aplicó una subida que equivale a 15 euros por 20 días al mes por este servicio. Lo que vengo a decir es que el servicio de comedor escolar y aula matinal tenía establecidos unos precios en el 2013, en el 2014 otros precios en los cuales se ha estado aplicando desde septiembre a diciembre del 2013 una subida que parece insignificante, son 50 céntimos en comedores y 26 céntimos en aulas matinales. La concejala socialista explicaba que para aplicar esas subidas la ordenanza se tendría que haber derogado o modificado en el Pleno, algo que no se hizo. Lo que está claro es que el equipo de gobierno desde el primer trimestre del curso le está aplicando a los ciudadanos que participan en estas actividades unos precios por encima de lo establecido en los precios públicos y con ello nosotros queremos denunciar que esta subida se está aplicando de forma ilegal. El grupo socialista asegura que esta es ya la segunda vez que el equipo de gobierno cobra exceso de tasas y adelanta que es necesario devolver unos 54 euros a cada una de las 400 familias afectadas. Con ello la empresa que presta estos servicios se han bolsado más de 12.000 euros de los cuales aquí como mínimo de los cuales hemos contado los niños que pagan un 20% más porque acuden a las aulas matinales o a comedores escolares de forma no habitual, es decir, no de forma regulada todos los días sino que van algunos días sí y otros no. Gracias. Gracias. Gracias.